Después de más de 50 partidos jugados, más de 120 goles anotados, solo dos tarjetitas rojas y una cadenita quitada en pleno partido... Este Mundial se nos está escapando de las manos. Ya, Humberto, te están viendo miles de internautas. Y por eso vamos a dar una vuelta por todos esos momentos que nos ha dejado esta Copa. Desde los que nos emocionaron hasta los que nos decepcionaron. ¡Un gol! ¡Solo un gol nos faltó! ¡Era esa, una! Sin más lloración, ¡que comience el show! Señoras y señores, podemos confirmar que hemos tenido la mejor fase de grupos de la historia desde que el Mundial es de 32 selecciones. Grupos totalmente cerrados, donde ningún equipo consiguió hacer 9 puntos, donde tuvimos cierres de infarto en el Grupo C, con ese gol faltante a México. Ya, Humberto, te están viendo miles de internautas. El Grupo E con Japón dando el patacazo. El F, donde Croacia y Bélgica se jugaron el último pase. Y el Grupo H, donde Corea eliminó a Uruguay de último minuto, dejando a 3 millones llorando. Resultados sorpresivos que nos dejaron anonadados y que recordaremos para toda la historia, porque nos hicieron felices por un momento. ¡Gracias! ¡Gracias por hacernos soñar! Y, por supuesto, partidazos llenos de goles, como el 7-0 de España-Costa Rica. Gana venciendo 3-2 a Corea del Sur y, sin duda alguna, el mejor partido de la fase de grupos. Camerún 3-Servia 3, que nos dejó una obra arte del pintor Vincent Bambu-Bacar. Y después de semejante fase de grupos, tenía que suceder y aparecer la... Decepción. Dícese de un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un equipo poderoso. O sea, Alemania, Bélgica y Dinamarca. Los tautones fueron sorprendidos por Japón rápidamente y nunca se pudieron recuperar. A pesar de tener en sus filas a la joyita Yamal Musiala. Se fueron corriendo rápido al aeropuerto. Dinamarca fue la tan llamada a ser la sorpresa de este mundial. La selección que podía competir contra las potencias, que terminó sorprendiendo a todos, pero quedando fuera en su grupo. Sí, en un grupo con Túnez y Australia, no pudo. Y Bélgica, la mentira llamada la segunda del ranking. Porque sí, la supuesta segunda del ranking de mejores selecciones se quedó sin nada en este mundial. La gran generación dorada belga se terminó y se fue con las manos vacías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mundiales marcando al menos un gol. Récord absoluto y único para el mejor goleador de la historia del fútbol. A pesar de que Messi y Cristiano sigan apareciendo y siendo referentes, sabemos que su final está más cerca que nunca. Por eso, hay un hombre que quiere dar el paso adelante. Que quiere ser el nuevo referente a como dé lugar. Más que un hombre, es una tortuga. Con tan solo 23 añitos, casi 24 por cumplir, ha marcado nueve goles en mundiales y solo ha jugado dos. Va por los 16 de clóset y lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Este hombre va a destrozar todos los récords habidos y por haber. Y hasta una que otra caderita por ahí. La tecnología llegó al fútbol para salvarla de los errores monumentales o para tener más aciertos que desaciertos. O al menos eso es lo que decían. Y en este mundial más allá del VAR, tuvimos el fuera de lugar semi-automático. Sí, 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 sí. Ese que parece hecho con gráficos del 2000. Y está cool. Tiene una velocidad impresionante para mostrarte si estás adelantado o no. Pero a veces lo adelantado es para... Sí, insólitamente en esta imagen hay un fuera de lugar croata por dos milímetros de la manga. Y ahí, justamente en esa jugada, murió el fútbol. Y cuando ves este tipo de acciones dan ganas de... No lo culpo ni lo juzgo. ¿Para ti qué ha sido lo mejor y lo peor hasta el momento? Déjamelo en los comentarios de este video. Y no olvides que con cada like, más acción, más diversión.